¡Ah! Gadgetzan, la tierra de las oportunidades. Para tres clases de las nueve que existen, entonces lo que esto hace es que existen cartas nuevas que son como triclase, así es como lo manejó la gente de Hearthstone, entonces lo que hace es que hay cartas que por ejemplo que puedes jugar con Warlock, Priest o Mago, que no importa realmente con cuáles las uses, pero tú al usar la carta es que vas a poder descubrir un spell, o sea una carta de cada una de esas clases, dándole como mayor movimiento al juego, bueno no movimiento sino dándole como un nuevo giro en que vas a poder estar utilizando esas cartas, también podemos platicar con Dean Ayala que es uno de los diseñadores del juego, y esto es algo de lo que nos pudo decir de la nueva expansión. La esperanza de todas nuestras expansiones es crear una variedad de variedad de cosas poderosas, creo que Kazakus, por ejemplo, hace muchos de los no duplicantes, es un poco más fuerte ahora, creo que vas a ver mucho más Rino Priest, y vas a ver mucho más Warlock no duplicantes, y Mage no duplicantes, creando tu propio custom spell, es un muy poderoso mecanico, creo que, para poder ajustar lo que necesitas durante el juego, si estás jugando contra una control heavy deck y creando un 10 cost spell, que es más poderoso que cualquier spell que puedes poner en tu deck, es un gran cambio, y poder crear un 5 cost spell para hacer algo para hacer algo, 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 para hacer algo que tu opponents tendrán a jugar, es también algo muy poderoso. Así que diría que no solo con Kazakus, pero con un montón de nuevos cartas, que creo que van a ayudar a muchos de los existentes que no están en el nivel superior ahora mismo, y no van a introducir un montón de nuevas cosas para los decks que ya están muy exitosos. Lo que es muy importante para nosotros es que cada clase tiene su propia identidad. Es importante que los druidos se sienten como druidos, y cuando estás jugando contra un warrior, no se sienten como jugando contra un druid, y todas las clases se sienten como un hodgepodge. Es importante que todos se sienten muy diferentes. Y porque creo que estamos muy cerca de eso con cada expansión, que poder tener triclass cartas que se desplazan un poco a la otra clase, como poder jugar un priest y descubrir una carta de Warlock, o desplazan un poco a lo que la otra clase hace, se sienten muy diferente y mucho más interesante. Así que creo que si estás jugando a Warlock y puedes obtener un gran hielo de priest, es un gran problema y se sienten mucho diferente que el flow normal de juego. Creo que las herramientas que nos damos a cada clase individual, realmente se sienten a lo que es el sabor de esa clase. Así que poder entrar en ahí, se sienten como una experiencia diferente que hemos tenido antes. Ya hablando más de la experiencia de juego, tuve oportunidad de jugar dos rounds. Uno fue con el paladín y el otro fue con el priest. Lo que les puedo decir es que estas nuevas cartas, que son las triclaces, son como muy poderosas, porque te pueden dar... Por ejemplo, con el priest tuve la opción de sacar un Doom Guard, que es una carta muy fuerte del Warlock, y tenerla en la mano. Y de repente jugarla y utilizarla contra el oponente es bastante buena. Y también tiene un par de cartas muy poderosas para un tipo de deck del priest, que es el Dragon Priest, que son con puros dragones, que hace que le haces 5 de daño a todos los esbirros que están en el tablero que no sean dragones. Entonces, tú tienes 3 o 4 dragones abajo, vas a poder casi limpiar el tablero por completo. Y por el lado del paladín, una de las cartas que trae es como de sacar de tu deck, de las cartas que tienes como todavía que no has podido sacar, de cartas que puedas tú sacar de esbirros que son como de uno de ese ataque. Entonces, imagina que puedes estar usando las cartas de otras expansiones, como de ponerle escudo divino a esbirros que tienen uno de ataque, pero tú ya sacaste esos esbirros también de tu mano y entonces puedes jugar todo como al mismo tiempo. Pues sí puedes. Ahorita ya las combinaciones que puedes estar haciendo con otras cartas de otras expansiones o aventuras son bastante, bastante fuertes. Y eso sería todo por Hearthstone en la BlizzCon 2016, esta nueva expansión que sale en el mes de diciembre. No dieron una fecha exacta, pero habrá que estarla esperando. Ya dieron un precio, va a costar 50 dólares que va a incluir 50 sobres. ¡Bienvenido a las grandes ligas! ¡Gallejoñas de Galeazán! Y ahora, ¿quién tiene la carta ganadora?